Vídeo número 325 de 365, nos quedan solo 40 vídeos y nueva ronda de preguntas y respuestas. Son 34, si no he contado mal, así que voy a intentar ir más bien rápido con esto para que no nos quede un vídeo demasiado largo. Así que, a saco. Bueno, antes de nada, agradecer todos los mensajes de agradecimiento que he recibido en la ronda de preguntas y respuestas y que sepáis que las valoro muchísimo y que significa mucho para mí. No voy a alegrarlas aquí porque me da un poquillo hasta de vergüenza. Así que nada, vamos allá. ¿Tenías buena relación con tus suegros? Mi suegra me odia por tema cultural, suegra marroquí. Bueno, podía pasar. Tampoco creo que te sorprenda demasiado. Paciencia y ya veremos. Y respondiendo a la pregunta, sí, yo siempre he tenido muy buena relación con todos los suegros y suegras que he tenido en mi vida. Yo soy una persona muy respetuosa, muy, muy educada, incluso diría que muy protocolaria. Y creo que por eso siempre he caído de pie en las casas de las parejas que he tenido en mi vida. Y aconsejo que sea así. O sea, intentad llevaros bien con vuestros suegros, siempre dentro de lo posible. Siguiente pregunta. ¿Crees en el bullying fuera de la escuela, puestos de trabajo, estudios superiores, etcétera? O sea, no es una cuestión de si creo o no creo. Es que existe. Pasa, por desgracia. Hay demasiadas personas en el mundo con ganas de tocar los cojones a la gente. Y esto nos lo vamos a encontrar siempre. Así que hay que estar preparado y no llevarse una sorpresa cuando suceda. Porque hay una alta probabilidad de que esto sea así. Y hay que tener muy claro qué es lo que debemos hacer en estos casos. Siguiente pregunta. Hola, mi pareja y yo llevamos casi cinco años y ya es todo menos cariñoso por falta de confianza. O sea, afrontar. Bueno, lo siento mucho, pero si llevas cinco años con una pareja, no confía en ti después de cinco años y no es cariñosa en absoluto después de cinco años, pues no sé, yo creo que a lo mejor la mejor opción es o intentar arreglar la relación y poner todos los puntos sobre las síes que sea necesario poner. O acabar con la relación. A no ser que a ti ya te valga la pena estar con una persona que ni confía en ti ni es cariño. O sea, que aquí cada uno que se joda la vida como quiera, como prefiera. Pero yo desde luego, yo esto no lo soportaría. Siguiente pregunta. ¿Has leído Antifrágil de Nassim Taleb? Si es así, ¿qué opinión te mereces? Sí que me la leí. Me leí ese libro hace ya muchos años. Y no me gustó. No me gustó. Sin embargo, recuerdo que me compré a la vez Antifrágil y Cisne Negro. Me leí primero Antifrágil y no me gustó. Y tuve Cisne Negro en la estantería de libros por leer un porrón de años. Hasta que un día, harto de ver el puñetero libro ahí, le dije, me lo voy a leer solo para quitarmelo ya de la vista. Y me encantó. Cisne Negro. Me gustó muchísimo. Pero Antifrágil, no. No me gustó nada. La idea está bien. El concepto de Antifrágil está bien. Es gracioso, es atractivo. Y da que pensar. Pero el libro en sí no me gustó. Siguiente pregunta. ¿Por qué tiendo a sentirme poca cosa tras una ruptura en la que me han dejado? Creo que es normal. Cuando una persona te deja, claro, tienes ese mensaje de fondo de que alguien que en teoría estaba por ti y a tu lado, pues de alguna forma te ha dicho que ya no cuenta contigo para lo que le queda de vida. Al que prefiere pasar el resto de su vida sin ti que contigo. Pero no hay que llevar esto a lecturas equivocadas. Cuando una persona busca pareja o elige a una pareja, en realidad, podríamos decirlo así, descarta al resto de la humanidad, al resto de las posibilidades. Pero no quiere decir que al resto del mundo le parezca una mierda o le parezca que vale poco. No, es que simplemente cuando yo hago una lección, por fuerza, tengo que descartar a los demás. Pero eso no significa que esas cosas pierdan su valor objetivo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El ejemplo de Guernica, de Picasso. Es una obra, bueno, de las más importantes de la historia de la humanidad, pero a mí es una obra de arte que no me gusta en absoluto. Le estoy quitando yo el valor a esa obra solo por el hecho de que a mí no me guste o que a mí no me atraiga en absoluto. La obra sigue teniendo el mismo valor independientemente de mi opinión o no. Yo no le puedo quitar un miligramo de valor al Guernica de Picasso, pero a mí no me gusta. Si me lo regalasen, que no va a ser, lo vendería enseguida. No lo colgaría en una pared de mi casa para que tengáis este ejemplo. De igual forma, cuando alguien nos abandona o alguien nos rechaza, no necesariamente ni en absoluto. Eso implica que vosotros valgáis menos o que perdáis valor en esa operación. De ninguna manera. Es difícil de entender, pero cuando una persona te rechaza o te abandona, realmente no es algo personal contigo. Es una lección de esa persona porque quiere buscar algo que cuadre más con sus estándares o con sus deseos. Ya es más una cuestión de la otra persona, una cuestión nuestra totalmente. Siguiente pregunta. Dos meses de ruptura trabajando en mí, pero ahora dudo de si tirar la toalla es lo correcto. Pues no, no es lo correcto. Tirar la toalla, yo creo que en ningún momento de la vida sería lo adecuado. Entendiendo aquí tirar la toalla de hundirse en la mierda. Además, dos meses de ruptura puede parecer un montón de tiempo, sobre todo para la persona que está sufriendo la ruptura. Pero dos meses es poco tiempo. O sea, solo dos meses después de una ruptura no da para que nadie esté recuperado después de una ruptura. O sea, los plazos son los siguientes. Unos 100 días, cuatro meses después de la ruptura para empezar a asomar la cabeza. Unos 9-10 meses para notar una mejoría grande. Y un año, año y medio para estar totalmente recuperado de una ruptura. Y más si no es una ruptura que hemos elegido nosotros. O si ha sido una ruptura traumática. O una ruptura de una relación que ya venía de mucho tiempo. O una ruptura sorpresiva. Así que para mí dos meses. Es que yo normalmente cuando alguien intenta contratarme para ayudarle en este trance. Y me dice algo como que llevo un mes y medio y lo estoy pasando muy mal dos meses. Y digo, pues ¿qué quieres? Pásalo bien. O sea, es muy poco tiempo. Es que lo más normal es que lo estés pasando mal. Asumo el caso si la persona está muy, 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 muy mal. Pero si es una ruptura normal en la que yo observo un dolor adecuado, incluso bueno. Es que yo ni empiezo con esa persona. Simplemente le digo, bueno, espérate un par de meses más. Y si sigues así de jodido, me llamas y empezaremos a tener sesiones tuyo. Ya está, pero dos meses. Dos meses es poquísimo. Poquísimo. Así que espera un poquito y luego ya veremos. Siguiente pregunta. ¿Es malo no necesitar ver tanto como se supone que deberías a la gente que quieres? Es que no todos tenemos la misma necesidad de contacto con el resto de las personas, incluyendo también a aquellas que queremos. Otra cosa es que con esa distancia o con esa poca necesidad de tener contacto con nuestro entorno, estemos haciendo daño directamente a las otras personas. En ese caso, creo que sí que es bonito ceder, sobre todo si después de ceder estás orgulloso o contento o alegre de haber cedido. Yo, por ejemplo, soy súper desapegado de estas cosas. Si me despistas un poquito, y mira que yo quiero muchísimo a mis padres, pero podría estar casi un mes sin llamarlos por teléfono. No, que está mal, pero soy así, mi naturaleza es esta. Pero yo me esfuerzo por llamarles, por tener más contacto, por ir a verlos con frecuencia, porque sé que ellos no son como yo. Y yo acepto esa idea, me acepto a mí, pero también acepto que las personas, quizá mi forma de relacionarme con ellas sea demasiado desapegada. Pueden no entenderlo, ni tan siquiera tener el por qué, por qué entenderlo. Así yo me esfuerzo por tener un mayor contacto del que quizá yo de forma natural tendría, porque me importan sus sentimientos. Esto no es hipocresía, a mí me importa que la gente a la que quiero no se sienta abandonada por mí, ni se sienta desatendida. Y por lo tanto hago ese esfuerzo en parte en contra de mi natural. Y luego siempre, después de hacerlo, estoy contento de haberlo hecho. Así que, por ese lado, sí que te interesa ceder, por usar algún verbo, y aumentar un poquito el contacto. Sobre todo si estás haciendo daño a los demás. Siguiente pregunta. Mi pareja y yo nos queremos, pero cuando discutimos dice cosas que me llenen. Pues eso hay que quitarlo. Lo diré otra vez, y lo he repetido un millón de veces, con el amor no basta en una pareja, en una relación. Muchas parejas rompen aún queriéndose. Y es porque han pasado cosas en la relación que han acabado deteriorándola tanto, que ya ni el amor salva esa relación. Y uno de los peores pecados en pareja es hablarse mal. Es usar un lenguaje desdeñoso. Es no tratarse con respeto. Es decir cosas que hieren. Es hablar con sarcasmo. Es hablar con segundas intenciones. Todas estas cosas son repalarrotas. Estas cosas se tienen que quitar porque nunca, nunca, nunca son inocentes. O sea, siempre hacen un daño por la intencionalidad que tienen y por la mala idea que tienen. Y si no se extinguen, se irán acumulando una especie de saldo en contra de la pareja y llegará el momento en el que aparezca uno de los jinetes del apocalipsis, de las relaciones y del amor, que es la antipatía. Que dará paso a la apatía, que dará paso al rencor, al odio y a la desidia y a las ganas de no luchar por la relación y a las ganas de dejarla. Así que, cuidadito. Siguiente pregunta. Malas actitudes como forma de autodefensa. ¿Cómo desterrarlas definitivamente? Es que cuando tenemos este tipo de actitudes, en la que nos mostramos distantes, fríos, enfadados o excesivamente serios en contra de lo que somos realmente y usamos esto para que no nos hagan daño, tampoco salimos indemnes de esa operación porque nos hacemos daño a nosotros mismos privándonos de todo lo bueno que tiene establecer relaciones personales especiales con los demás. Así que, alguien que me diga que trata mal a la gente para defenderse, no sabe realmente o no es consciente del daño que se está haciendo a sí mismo. Así que, por un lado o por otro va a haber daño. Y si va a haber daño, que sea un daño y un dolor sufrido y vivido por algo bonito y no por el miedo. Siguiente pregunta. ¿A qué debemos aspirar en cuanto al autoconcepto de uno mismo? Pues a que sea justo. Justo. Y en la medida de lo posible que sea objetivo y que esté alineado con la verdad. Aquí no se trata de formarse un autoconcepto bueno porque sí, aun siendo falso. O sea, una persona no gana nada de hacer eso. O sea, puede llegar a verse como esas personas grandilocuentes, ¿no? Esas personas que tienen un ego superinflado y que se dicen que son mejores de lo que realmente son. Y a mí eso me parece peligroso. Me parece tan peligroso infravalorarse como sobrevalorarse. Y en algunos casos me parece que es más peligroso sobrevalorarse. Así que hay que intentar hacer valoraciones en cuanto al autoconcepto que sean justas, reales y verdaderas. Siguiente pregunta. ¿Tienes alguna rutina marcada para las dos primeras horas de tu día? Lo primero de todo es que intento empezar el día tranquilo. Poco a poco. O sea, no... Si algo no hago yo conmigo mismo es autoestresarme. En absoluto. De hecho, hay un libro de Gabor Maté. Justamente lo tengo. Una pila de libros. Me parece increíble que es este. Cuando el cuerpo dice, ¿no? La conexión entre el estrés y la enfermedad. El doctor Gabor Maté. Ya basta el estrés que hay en la vida. Como un parayard. Que necesite de mi colaboración. O sea, intento empezar el día tranquilo. Poco a poco. ¿Vale? Con cositas que me apetezcan. Y además hechas con mucha calma y con mucha pausa. Lo primero que hago cuando me despierto es hacer una pequeña meditación. Una demasiado extensa. Y me sirve sobre todo para fijar los sueños que he tenido y pensar un poquito sobre ellos después. Luego sí que todas las mañanas leo mientras me tomo el café y escribo unas páginas matutinas que aprendí de Julia Cameron. Que son para mí, pues, un lugar para tener unas conversaciones con Dios. Y luego, finalmente, antes de que empiecen a venir los clientes, pues, organizo el día. Cojo la agenda y me pongo a planificar ahí lo que tengo que hacer. Ya está. No es nada espectacular. Me encantaría tener tiempo para ir a dar un pase. Antes de empezar con los clientes. Pero por ahora no tengo más tiempo. No me da más de sí la historia. Pero esa sería mi rutina primera. Muy aburrida. Pero que me encanta. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer para olvidar a la persona que amas? Pero que decidiste decir hasta aquí por el bien de los dos. Pues, centrarte en esto último que has dicho. O sea, no se trata de olvidar a una persona. Se trata de tener una narrativa lo suficientemente verdadera y convincente para poder estar conforme con las decisiones que hemos tomado en la vida. De forma que cada vez que te duela la añoranza o la falta de esa persona puedas recurrir a esa narrativa y veas que realmente has tomado la mejor decisión posible. O sea, no se trata de olvidar. Aquí no se olvida nada que se tenga que recordar. Aquí uno no puede olvidar deliberadamente. No funciona así. Lo que hay que hacer es, todos los asuntos que tenemos en el pasado, pues, hay que intentar que estén bien cerraditos, bien narrados y con la extracción encima. Así puede ser de las suficientes lecciones y aprendizajes como para no cagarse en todo cada vez que nos acordamos de cosas del pasado. Ya está. Si lo hacemos así, el pasado, aunque de vez en cuando acuda a nuestro momento presente y se nos recuerde, no nos provocará un dolor. Y ese es el signo que nos dice que hemos superado, que hemos trascendido los eventos del pasado cuando acuden y nos sentimos un malestar. Siguiente pregunta. Estoy perdido en la vida sin un objetivo ni ilusiones a los 34 años. ¿Sería necesaria una terapia? Pero bueno, sería necesaria ayuda. No sé si una terapia en sí, quizás sí, quizás no. Pero un poquito de ayuda, aunque sea a través de libros o a través de personas que te sacan unos cuantos años y que ya están mejor. Que esto es una cosa que no hacemos nunca. O sea, si conocéis a gente en vuestro entorno que sea feliz o que ya haya conseguido algo que vosotros anheláis, coño, hay que preguntar cómo lo han conseguido, ¿no? Y que os den consejos. Es algo que se hace poco, increíblemente, que yo he hecho muchísimo en mi vida y que ayuda a una barbaridad. De todas formas, a los 34 años, raro sería que una persona estuviese absolutamente convencida de lo que quiere o incluso sería muy raro que una persona de 34 años ya hubiese conseguido a los 34 el capítulo final de su vida. En plan, a los 34 ya lo tengo todo conformado para que se quede así el resto de mi vida. O sea, con 34 años ya tenemos un par de cosas bien puestas en el cerebro, pero nos falta aún. Así que, o ya a los 34 años, no sé, no sabía ni la mitad de lo que sea ahora. Pero bueno, siguiente pregunta. Creo que sí hay personas con maldad que son felices. Porque no tienen culpa ni de coña. Ni de coña. La felicidad, para mí, que cada uno piense lo que quiera, para mí la felicidad es un sinónimo de paz interior. Y una persona malvada que comete actos malos no tiene paz interior. No tiene paz interior. Además, yo he tratado y he conocido a algunas de esas personas, a bastantes más de las que quisiera, así y sí que parece que no sienten culpa ninguna. Y así ellos lo hacen saber a todo el mundo, ¿no? Son las que más repiten eso de que yo tengo la conciencia súper limpia. Yo duermo súper bien por la noche. Una mierda. Una mierda duerme ni por la noche. Es gente que no se puede ni mirar al espejo. Es gente que no se aguanta. Y es gente que cuando tiene al lado a una persona que son como ellos, como ellas, se vuelven locos. Se vuelven locos. Se odian. Los matarían, ¿eh? Así que, lo siento, pero ni de coña. Vale, ahora hay dos preguntas que me he tenido que preparar antes. Porque me han parecido muy, muy interesantes y van sobre libros. Top 5 de libros infravalorados. ¿Vale? En primer lugar, en lugar de decir un libro, diré dos autores que para mí, pese a todo, creo que están muy infravalorados. El primero es Dante Urbina, el filósofo, que es brutal. O sea, es que no tiene el libro malo. Y tiene sobre todo el libro de Existe Dios, que es alucinante. O Dios, es una cosa horrible para los títulos. Quisiera verlo por ahí. La tengo ahí, pero justamente no atino a verlo. Me parece un libro majestuoso. O sea, sobre esto, sobre el tema de la existencia de Dios, de apologética, teología, en habla hispana, Dante Urbina me parece el mejor. O sea, el conocimiento que tiene este chaval y el control que tiene sobre todo el trabajo de Tomás de Aquino es sencillamente sublime. Y luego el otro autor que me parece, que pese a todo, está infravalorado, es David Foster Wallace. Es uno de mis escritores favoritos, sino el que más. Y yo la forma en la que escribe David Foster Wallace, cómo escribe y la calidad y el nivel que alcanza en todos sus ensayos y relatos y novelas, me parece que es inigualable. O sea, yo no he vuelto a tener una impresión así con ningún otro autor. Y ya sabéis que leo muchísimo. David Foster Wallace. Es de las pocas veces que yo he leído un libro y he pensado, ni de coña, en 200 años o en 20 vidas podría llegar a este nivel de escritura. Ya está. Y ahora ya sí, libros. Libros para mí infravalorados. Dios existe, de Anthony Flew. Anthony Flew fue algo así como el rey del ateísmo durante medio siglo y finalmente, hacia el final de su vida, sacó un libro en el que decía que se había pasado hablando del teísmo. Con su obra Dios existe, que es un libro difícil, pero es breve y es una maravilla. Una maravilla. Pero por el contexto, por ser quién es, me parece que es algo que hay que leer en algún momento. Luego, Psicocibernética de Maxwell Maltz. Es un libro que yo he encontrado muy poca gente que se lo haya leído. Y la gente que conozco que se lo ha leído, se lo ha leído porque yo lo he recomendado un montón de veces. Un libro maravilloso sobre el autoconcepto y sobre un montón de cosas más que me parecen muy importantes. Luego, un libro que cambió mucho mi forma de trabajar para bien, pero es un libro muy desconocido, es el plan de marketing de una página. Fastuoso, o sea, una maravilla para cualquier emprendedor que quiera hacer algo con su carrera profesional de provecho. Este es el libro. Y luego, un ensayo sobre la felicidad que me pareció también genial, precioso y disfruté muchísimo, es el algoritmo de la felicidad. Que es un libro que yo no he visto anunciado en ninguna parte, no he escuchado a nadie más hablar de él. Que a mí me lo regalaron una persona que no se había leído el libro ni sabía de qué iba, pero vio ahí felicidad en la portada y dijo, esto a Joan le gustará. Y lo tuve también mucho tiempo en una estantería hasta que un día dije, mira, me lo voy a leer. Y ya está, porque la portada además es bastante terrible. Me lo leí y fue una sorpresa extremadamente grata. Fue una maravilla. Es uno de mis libros favoritos. Y luego la siguiente pregunta que me hacen es la misma persona que me pregunta sobre cinco libros sobrevalorados. Y aquí, bueno, voy a meterme un poquito en un jardín. No me gusta nada decir que hay libros malos. Y yo creo que no hay... Bueno, sí que los hay. Pero estos libros que voy a mencionar no es que sean libros malos. Me consta que hay mucha gente que se los ha leído y les ha encantado. Es que para hablar de libros sobrevalorados pues tienen que ser libros que sean aceptados o que sean famosos por algún motivo. Así que imagino que hay mucha gente fan de estos libros. Espero no ofender a nadie, pero me han preguntado y tengo que decir la verdad. Pero son libros que yo me he leído en su momento. Alguno de ellos por curiosidad. De decir, hostias, es que a lo mejor el libro es la leche. Y yo estoy aquí súper reticente a leerlo. Y a lo mejor está ahí uno de los libros de mi vida. Pero no. Bueno, uno de ellos es Antifrágil. Que ya lo he mencionado. Que a mí es un libro que me parece que está muy sobrevalorado. Cisne negro me encantó, pero Antifrágil no me gustó. Nada. El alquimista de Pablo Coelho. Me lo leí no hace mucho porque no quería hacer un chiste malo con Pablo Coelho sin haberme leído alguno de sus libros. Y dije, voy a coger el más famoso y ya está. Y no me gustó. Nada. Me parecía que estaba con perdón escrito con los pies. ¿Cuánto dirás? Va a vendir 160 millones de libros. Pues muy bien por él. A mí me parece que está muy sobrevalorado. Luego uno muy famoso. Padre rico, padre pobre. No sé qué hay en ese libro. A mí no me gustó nada. Y me parece inaplicable aquí en España. Pero bueno. El siguiente libro es Hábitos atómicos de James Clare. Aquí ya estoy escuchando explotar algunas cabezas. Me parece un libro extremadamente básico. Que está muy bien. Si soy personal que no habéis leído nunca nada sobre todo esto de los hábitos. Pero yo no sé a qué viene el hype de este libro. Me parece mejor, por ejemplo, el de Duhigg. Creo que se llama El poder de los hábitos o algo así. Pero Hábitos atómicos parece que está súper sobrevalorado. Y luego uno que me sabe fatal porque el autor, bueno, uno de los coautores, le tengo mucho cariño, que es Fernando Trías Debes. Y el otro no lo conozco personalmente, Alex Rovira. Pero la buena suerte parece que es un libro que está muy mal escrito y que la historia, no sé, no sé. Pero bueno, ha vendido millones de libros. Hay mucha gente que le gusta. Me parece genial. Pero me han preguntado y tengo que decirlo. Y a mí estos libros, El alquimista, Padre rico, Padre pobre, Hábitos atómicos, Antifrágil y La buena suerte. Yo no les vi absolutamente nada. Y ya está. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo saliste de tartamudear y del nerviosismo al hablar y relacionarte con otros? Bueno, yo en esa época, esto lo he contado pocas veces, pero sí que lo he contado. Allá por mi adolescencia desarrollé una tartamudez. O sea, no podía... No podía decir una frase, una oración larga sin trabarme. O sea, pero hasta el punto de que no me salían las palabras por miedo a equivocarme y por miedo a tartamudear. Yo en esa época vivía una situación personal muy difícil. Muy difícil que me tenía de alguna forma absolutamente hundido. En la que yo me sentía menos que una mierda. Y esa bajísima autoestima que tenía obviamente se reflejaba en la inseguridad que yo sentía. Y tenía mucho miedo a equivocarme. O sea, era pánico a equivocarme o a que se notase esa inseguridad, lo cual hacía que se notase muchísimo más. Yo recuerdo ir a, por ejemplo, ir a la tienda a comprar pan. Y ir, perdón, ensayando la frase por el camino. Y ya trabarme, ya tartamudear. Y estar ahí, empezar a sudar, empezar a sentirme muy mal, empezar a agitarme muchísimo. Entrar en la tienda y pensar de todo. En plan, le voy a hacer así en lugar de hablar, diré. Pero me parecía más ridículo. Y entonces me lanzaba a decir la frase y el noventa y pico por ciento de las veces me trababa, me tartamudeaba. Y eso pues iba calando muy hondo en mí. Yo iba a clase en aquella época y cuando preguntaban algo jamás levantaba la mano aunque supiese la respuesta. Y cuando decían de salir a hacer una exposición oral, yo me negaba. O sea, yo directamente decía que no había hecho los deberes, aunque sí que los había hecho para no salir ahí a hablar en público porque sabía que me iba a trabar, sabía que iba a tartamudear. Hasta que no solucioné esa situación personal y no empecé a hacer cosas de verdadero peso por mí, que me demostrasen que tenía un interés y una intención y una voluntad por hacerme más fuerte, más valiente. Y así poder construir una nueva seguridad en mí mejor y más grande, esto no se arregló. Y pasé unos años así. Muy malos. Muy malos. De una muy mala época. Tampoco me atrevía mucho a hablar con chicas. Pensaba mucho en lo que tenía que decir. Y intentaba construir las frases más breves posibles para minimizar la posibilidad de equivocarme hablando. Pero arreglando todo aquello que me hacía sentir mal, que me hacía sentir muy poca cosa, y empezando a hacer cosas que construían poco a poco esa valentía, esa fortaleza y esa seguridad en mí, pues poco a poco se fue solucionando. También me ayudó mucho el disco de 90 kilos de Frante. No sé si esto tiene muchos años. Era un disco de rap en castellano y yo lo escuchaba solo por el placer de escuchar una dicción tan buena como la que tenía Frante en ese disco. Y me aprendí el disco de memoria, me lo ponía y yo intentaba cantar o rapear encima de Frante para mejorar mi dicción y la forma de vocalizar. Y yo también me sirvió muchísimo porque era capaz de rapear canciones en telas, algunas de ellas rápidas, sin trabarme a penas. Y eso me hacía sentir más seguro conmigo mismo. Y esta es la historia, básicamente. Vale, la siguiente pregunta es un poco larga. Me la han hecho en tres. Hola Joan, he aprobado mi oposición y ahora tengo la duda de si seguir viviendo con mis padres y ahorrar para comprar o irme ya de alquiler e independizarme. Ya tengo 26 años y gano unos 1.800 euros. La situación para comprarse una casa en España es de locos, ¿eh? O sea, tienes que tener, entre pitos y flautas, por lo menos el 30% del valor de la casa. El 20% de lo que no te pone el banco, a no ser que te compres una casa del banco directamente. Y luego el 10% de gastos. Pues esto significa que si te pillas una casa de 200.000, hostias, es que iban 60.000 euros que tienes que tener ahorrado. Ganando 1.800, a lo mejor tardas 400 años en ahorrar la pasta para una entrada y para los gastos. Es que no es tan sencillo. O buscas alternativas, como comprar directamente a los bancos, o buscar alguna entidad que sí que cubra el 100% más gastos y cosas así. O si tu plan es ahorrar para poder sufragar esos gastos, vas listo, ¿eh? Bueno, yo creo que con 26 años ya no es momento para estar en casa de los padres. Esta es mi opinión personal. Yo creo que hay que intentar salir lo más pronto posible, siempre dentro de las posibilidades económicas y coyunturales del momento que ahora son súper malos. Alquileres por las putas nubes. Que esto es una puta vergüenza que en algún momento alguien tendría que ponerse a hablar desde arriba, desde el poder, para hacer algo de verdad. Y no la mierda de medidas que están tomando, que no sirven para absolutamente nada. Y luego, con el tema de comprar casas y un piso aquí en España, pues también alucinas. También, no sé si estás soltero, pues mira si te puedes ir a vivir a otra ciudad. Pero claro, si tienes ya tu plaza en propiedad, pues también es jodido mudarse a un sitio donde esté más barato. Pero yo creo que con 26 años, si puedes salir de casa, yo saldría. Luego ya vería que pones algo. Pero ahorrar para comprar, bueno, de locos. Yo me olvidaría un poquito de eso en el momento y me independizaría. Me buscaría un alquiler, más barato que se pueda. Si vives solo, una cosa pequeña te basta, 40 metros cuadrados. Y luego ya veríamos. Siguiente pregunta. ¿Qué consejos das para atreverte a dar pasos en tu vida, tanto sentimental como laboral? Pensar en la felicidad. No sé, cuando no sabes bajo qué premisas decidir, o bajo qué faro decidir, busca el faro de la felicidad. O sea, creo que es la única cosa por la que realmente podemos tomar decisiones que si después no nos saben bien, no nos sintamos mal por ello. Pero una derrota que sufre alguien que estaba haciendo algo en busca de la felicidad es soportable. Porque aunque pierdas, tienes un momento de recogimiento contigo mismo y te dices, vale, he perdido, pero estaba buscando mi felicidad, que es lo más importante de la vida. La felicidad es la única cosa que admite las derrotas, que soporta las derrotas. Todo lo otro creo que vale muchísimo menos. Así que es lo que yo haría. Pensar siempre en cuáles de las opciones que tengo en la mano a la hora de tomar una decisión o a la hora de elegir, tiene más potencial para hacer de mi vida algo mejor en cuanto a la felicidad que yo puedo llegar a experimentar en ella. Siguiente pregunta. ¿Algún consejo para tomar una decisión difícil? Sí, no pensar en si es difícil o es fácil. Sino pensar en si es conveniente o no es conveniente. Y ya está. A mí fácil o difícil, llegado a un punto en mi vida, dejó de importarme tres cojones. O sea, si es fácil o difícil, ya es una anécdota. La cuestión es cuál es la decisión que más me conviene tomar. Y la tomas. Y ya está. Porque si tomo una decisión fácil pero no es conveniente, tendré que pagar con dificultades las consecuencias de esa toma de decisiones también. O sea, es simplemente un aplazamiento. Y puede llegar a ser peor que tomar la opción más difícil de entrada. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando se termina una relación pero no se vive el duelo? Pues que no tenemos oportunidad y tiempo y espacio y silencio para analizar lo sucedido, para pensar en la relación y construir, como he dicho ya antes en una de las preguntas, una narrativa que nos permita trascender con seguridad el pasado o los eventos que están a punto de convertirse en pasado. Como en este caso, este es la persona cuando hay una ruptura reciente. Así que para mí sí que es muy importante vivir el duelo o por lo menos vivir una época donde bajamos un poquito las marchas y tenemos más tiempo para pensar en todo para que después no nos salga esto dentro de medio año, un año, dos años, tres años y nos demos cuenta de que hicimos mal no viviendo esa época de duelo o de reflexión, si le queréis llamar así. Siguiente pregunta. ¿Toda relación amorosa que termina puede terminar siendo amistad? Tengo muchas dudas. Es que yo creo que no es así. O sea, creo que es... Es para que no. Que es imposible que todas las relaciones amorosas solo por el hecho de que haya habido amor puedan terminar suponiendo una nueva amistad. De hecho, esto es algo más bien extraño. ¿Sería deseable? Bueno, sí o no, yo qué sé. Pero no todas las relaciones de amor acaban en amistad, ni muchísimo menos. Ya digo, debe ser las que menos. Lo que sí que creo que no es correcto es forzarlo. O sea, ¿para qué? Entiendo. Si después de una ruptura y de un tiempo y de un enfriamiento resulta que ya hay una amistad, fantástico. Pero si no, ¿para qué forzarlo? Si tengo que ser amigo de mis sets solo porque hemos sido pareja, ¿no? Seremos amigos si realmente después descubrimos que teníamos una amistad que es solo amistad y que es buena para los dos y que no entropece de ninguna manera la normal evolución de la persona después. Si no, es que esto de no, tienes que ser amigo, es decir, gilipolleces. Buenismo. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabes cuándo has cerrado el capítulo de una historia amoroso después de muchos años juntos? También lo he dicho antes. Pero básicamente es eso. Cuando yo puedo pensar en una relación que he tenido y puedo no sentir absolutamente nada negativo sobre esa historia, significa que lo tengo más que cerrado y que lo tengo más que superado. Cuando tú puedes recordar una relación pasada, recordar lo bueno y decir, ¡ah, qué bien! Y no decir, ¡oh, lo que tenía, qué putada, que ya se acabó! O recordar los momentos malos, pero no sentir rabia, ni rencor, ni resentimiento, sino simplemente decir, bueno, pues estas cosas pasan, ya está, para eso se terminó la relación. Y punto. Cuando estás en este punto y en esta fase en cuanto a sentimientos y pensamientos, significa que lo tienes más que superado. Siguiente pregunta. Cuando escuchas a gente quejarse del trabajo, ¿cómo les contestas y cómo reaccionas? No les contesto nada, no les digo nada a la gente. Yo tengo por costumbre no meterme jamás donde no me llaman. Incluso tengo por costumbre no meterme donde me llaman si creo que no me están llamando de verdad. Si creo que simplemente es bullshit conversation. La conversación de mierda, esto de hablar por hablar. Bueno, si me preguntasen directamente y sinceramente ya sería otra historia. Pero no, que la gente se queje de lo que le dé la puta, ¿quién soy yo para decirles algo? Y es un consejo que os doy también, ¿eh? No os metáis nunca donde no os llamen. Salvo que sea, vamos, imperativamente necesario. Vale, esta pregunta es interesante. Crecí económicamente con mucho trabajo, pero tengo miedo de dejar de pertenecer a su entorno original por el hecho de subir de clase gracias a ese trabajo. Y luego dice, siento que dejo de pertenecer a la familia y amigos por pasar de obrero a emprendedor. A mí esto me pasó en su momento y era una manía a mí, no era algo que alguien me estuviese diciendo. Pero yo vengo de un barrio de gente muy humilde y allá por la mitad de los 20, finales de los 20, empezó a irme todo muy bien. Y de alguna forma me daba, no sé si era vergüenza o era un poco de pudor, relacionarme, seguir relacionándome con la gente del barrio porque sentía que quizás se podían sentir mal por mí, ¿no? Por el hecho de ya no ser como ellos en cuanto al grupo. Y claro, esto se cayó en el momento en el que los buenos amigos que yo tenía y que sigo teniendo ahí de esa época notaba cómo se alegraban profundamente por ver cómo yo había podido salir del barrio y había podido hacer una vida pues parecida a lo que hablábamos cuando éramos críos, ¿no? Que todos fantaseábamos con la idea de salir del barrio y de tener vidas soñadas. Y ellos se alegran profundamente por mí. No todos, pero es que precisamente ahí está la cuestión. Si alguien de mi entorno originario, ¿no? De cuando era chaval o de toda la vida no se alegran por mí o se enfadan o me ponen a parir solo porque me van bien las cosas automáticamente a mí la opinión de esa persona me tiene que importar tres cojones. O sea, me tiene que dar absolutamente igual. Es un problema suyo y no mío. Pero si alguien te quiere de verdad, se va a alegrar siempre porque la vida te vaya bien. Punto. No hay más. Y en eso y por esas personas estamos aquí en la vida. Siguiente pregunta. Nos queda un poquito ya. ¿Cómo lidiar con personas difíciles o que te hicieron y hacen daño para las que tienes que seguir viendo? Bueno, aquí no viene de más. Hablar con estas personas para establecer las condiciones de la relación en sí. Si las tienes que ver por cojones, imaginemos que es en el trabajo o con familia, que es por lo que parece la pregunta, no viene de más, como decía, hablar con esa persona y decirle mira, sé que no nos tragamos, sé que nos llevamos como el culo, pero como tenemos que vernos, hay que establecer unos mínimos aquí. Unos mínimos de respeto, unos mínimos en otra forma de hablar. No me quedas bien, pero te respetaré, te hablaré siempre con respeto. Yo de ti espero lo mismo. Si lo hacemos así, no tenemos por qué ser amigos, no tenemos por qué pelearnos tampoco. ¿Qué te parece? Y llegar a algún tipo de acuerdo, sí o sí. La otra persona, pese a la reticencia, seguramente acabará cediendo. Si es que no cede de primeras, que es lo que suele pasar además. Y es lo mejor. O sea, y si finalmente no se puede arreglar de ninguna manera y el día a día es una mierda porque tienes que ver a una persona con la que siempre chocas y siempre tienes follones, pues casi que lo mejor es provocar una separación completa. Luego ya, buscarse la vida en otra parte. Entonces si hiciese falta en un momento determinado, yo dejaría un trabajo, por muy bueno que fuese, por muy bien que estuviese ahí. Si es que cada puto día que voy tengo jarrana con alguien. Siguiente pregunta. ¿Qué libros has leído y recomiendas de Wayne Dyer? Bueno, Wayne Dyer es una de las latas para muchas personas. Yo empecé a leer ensayos sobre espiritualidad y sobre la felicidad leyendo a Wayne Dyer de chaval. Entonces son unas erróneas. Y me leí casi todos sus libros después. Tiene un montón. Creo que me he leído casi todo. De los libros que tiene, a mí me gustó especialmente especialmente piensa diferente, vive diferente. Pero sí que es un autor que se empieza a leer mucho sobre estos temas y luego ya te das el salto a la filosofía y a la teología. Pues es un autor que se queda un poco atrás. O sea que se supera sin mucha dificultad. Pero que es bonito empezar por estas cosas porque son sencillas. Y uno se acaba enganchando a este tipo de lecturas. Y también ves en esos libros referenciados muchos otros autores y libros que también son muy, muy, muy interesantes. Y poco a poco se hace como esa escalerita hacia cuestiones más profundas, más difíciles. Pero que serían inaccesibles sin libros más sencillos y más accesibles, valga la redundancia. Así que por ese lado yo es un autor al que le tengo mucho cariño. Me supo faltar cuando murió. Recuerdo llorar incluso. Así que genial. Luego tiene la película esta que está gratis en YouTube. La película del cambio que me parece una puta maravilla. O sea, está grabado cutre. Más como una handicap de los años 2000 o de los años 90. Pero es una película que vale mucho la pena y está gratis. El cambio de Wayne Dyer. ¿Cuándo harás un tour por tu biblioteca? Pues mira, hace poco en mi canal de difusión de Instagram, La Cabaña de Joan. Que si os interesa, yo os recomiendo meteros ahí. Hice un vídeo rápido, un poquito sobre... de mi biblioteca. Así que si os metéis ahí y vais para arriba, veréis el vídeo. Lo podréis ver sin problema. ¿Vale? Quedan cuatro. Voy a ir rápido. Siguiente pregunta. ¿Cómo superar las propias expectativas que tú mismo te generas? Bueno, es que uno no puede tener expectativas sin imponerse también una presión. ¿Vale? Y yo creo que no respondemos bien cuando nos ponemos una presión desmedida. Así que hay que aterrizar las expectativas que tenemos en la vida. No hay que exigirse hasta el punto del abuso. Hasta el punto de la explotación. Y esto es algo que, por desgracia, veo muchísimo. Hostia, como nos autoexplotamos. Como decía bien Chulhan, el filósofo, nos autoexplotamos y luego decimos que nos estamos realizando. Y yo creo que ahí cometemos un error fundamental. Las expectativas tienen pocas. O sea, yo voy haciendo lo que me apetece, lo que me hace ilusión hacer, lo hago lo mejor que puedo. Y luego Dios dirá que pase lo que tenga que pasar. Y vivo super bien así. Y no dejo de hacer cosas. Que la gente dice, no, es que si no tienes ambición, deja de hacer cosas. Pues no sé. Yo no paro de hacer cosas. Y ni tengo expectativas, ni tengo ambiciones. Lo que tengo son ilusiones. Siguiente pregunta. ¿Cómo combatir la envidia a que haya gente que ha conseguido lo que tú quieres fácil y a ti te está costando? Que lo que haga la gente tiene importancia. O sea, importa una mierda que alguien menos talentoso que yo haya conseguido algo que yo estoy deseando con menor dificultad. Que sabemos, además de la historia completa. A lo mejor es menos talentoso que yo, pero tiene un mejor entorno. A lo mejor es menos talentoso que yo, pero tiene más disciplina. A lo mejor es menos talentoso que yo, pero es más guapo y lleva mejor las relaciones personales. A lo mejor es menos talentoso que yo, pero es más extravertido que yo. Cosa que no es demasiado difícil. Y tiene más ayuda porque tiene más contactos a los que acudir. O gente mejor colocada. O sea, no sabemos la historia completa. Realmente. Y también tenemos muy en cuenta la gente que está encima de nosotros. Pero jamás tenemos en cuenta que hay mucha gente por debajo de nosotros. Que a lo mejor nos está envidiando a nuestra figura en este caso. Así que hay que ser un poco más justo y más maduro a este respecto. Y sobre todo, hostias, me imagino, querida mía, que el nombre que tienes suficiente trabajo contigo misma como para ir echando vistazos a los lados. Que tiene un profesor de autoescuela que decía, donde miras da el coche. Y si estás siempre mirando al lado, acabarás yéndote al lado y teniendo un accidente. Pues, por ahí vamos. Siguiente pregunta y penúltima. ¿Cómo aumentar tu autoestima? Lo que yo me he contado es que la mayoría de personas que tienen una mala autoestima la tienen así porque hacen cosas que destruyen y minan poco a poco su autoestima. Es tremendamente actitudinal. Y de la otra forma, para mejorar la autoestima hay que hacer cosas, hay que llevar a cabo decisiones, acciones, actitudes, pensamientos que no la destruyan, sino que la alimenten. Y cuando primero se detecta qué es lo que está jodiendo nuestra autoestima y luego empezamos a imponer nuevas acciones y nuevas formas de operar, que sepamos de antemano que pueden aumentar nuestra autoestima, la cosa se va arreglando poco a poco. Y además, en un plazo no demasiado largo, de un año, un año y medio, la autoestima puede estar perfectamente recuperada. O sea, no es tan difícil, pero hay que pensarlo antes, hay que hacer un buen plan, hay que detectar al enemigo dentro y hay que trabajar. Ya está. Y última pregunta, ¿es hipócrita seguir hablando con personas que te hicieron daño si siguen intentando hacértelo? No creo que sea hipócrita, lo que creo es que es estúpido, con perdón, ¿vale? Pero creo que es muy, muy, muy estúpida esta posición. Si alguien intentó hacerme daño en el pasado y sigue intentando hacérmelo, ¿para qué cojones quiero yo tener relación con estas personas? Lo que hay que hacer es, si las tengo que ver sí o sí, pues como he dicho antes, establecer unas condiciones, unos pactos, unos mínimos y se acabó. Y si no tengo que verla por fuerza, pues solo me queda alejarme o mandarla a la mierda. No hay más. Nada, 46 minutos. Espero que os haya gustado y se os haya hecho ameno. Y nos vemos mañana, seguro. Paz.